Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido muchísimo Mi night routine ¡Vamos allá! Depende del día, pero más o menos suelo llegar a casa sobre las 7, 7 y media u 8 Lo primero que hago nada más llegar es quitarme la ropa Ponerme cómoda porque aprovecho para sacar a mis dos querecillas A Luca y a Betty Ahora, como anochece mucho más tarde, pues es un gustado salir al campo, al monte, a pasear Porque así es una manera también de desconectar, de limpiarme de mi día a día, del día que he tenido Y es como relajarme, como empezar ya en modo relax A ver, ahora Betty, como es pequeñita, está en modo de aprender un montón de cosas Y dentro de muy poquito empezamos ya con el adiestrador Si os apetece que haga un vídeo como educar más o menos a vuestra mascota Me lo dejáis también en los comentarios, ¿vale? Una vez que ya llego a casa, pues ahí ya les doy de cenar a ellos y fiesta Pongo música, porque me gusta mucho la música, me relaja Es como, no sé, entrar en otro mundo, en un estado así como de relajación, de paz Enciendo incienso, que me flipa Ya os he enseñado en algún vídeo, ¿no? Qué tipo de inciensos me gusta Y enciendo velitas Yo soy doña velas Velas en mi casa hay un montón Y ya, una vez que ya he hecho ese ritual, me suelo dar una ducha para entrar ya en ese momento de casita Relax, quitarme, yo qué sé, despojarme, ¿no? De las cosas o de las cosillas así reguleras que me han pasado en el día Y una vez que ya me he duchado, me he echado mis cremitas Pues bueno, me pongo mi pijama y empiezo a preparar la cena Porque me gusta cenar prontito Porque si ceno tarde, me sienta fatal Entonces sobre las ocho y media, más o menos, me gusta picar algo, cenar tranquilamente Suelo cenar algo ligerito, como quinoa, salmorejo Y una vez que ya he cenado, que ya tengo el buche lleno Ya en ese momento, me siento en el sofá, suelo hacerlo en el sofá Me pongo a trabajar O sea, no en el despacho, porque sería como mucho más una sensación más de trabajo Pero en el sofá me da ese momento como de relax, así, medio trabajo Entonces ahí aprovecho para, cojo el ordenador, respondo mails o preparo vlog O de repente pues tengo que grabar en la serie, estudio guiando la serie Y ya una vez que ya he terminado de trabajar, más o menos Me preparo una infusión que me viene muy bien para, antes de irme, a dormir Y ahí ya empiezo mi proceso, cara Desmaquillarme con el aceite de jojoba o jojoba, como ya os expliqué también Luego cojo un disco de algodón desmaquillante Me quito todo el aceite Y luego cojo otro disco de algodón Lo empapo en agua micelada para quitar como el resto de aceite que me sobre Y luego ya me aplico el aceite de jojoba ya para que actúe durante la noche Y a una vez que ya me limpia bien la cara, me la he hidratado, me cepillo bien los dientes Y ya me voy a la cama He hecho un poco de spray de lavanda que ya sabéis que soy súper fan Porque contribuye también a entrar en una especie así de relajación para dormir muy bien Y en la cama pues dependo también un poco del día y cómo me encuentro O me pongo a leer si no estoy muy cansada O depende también me puedo poner a meditar Y un poco a analizar cómo ha sido mi día Qué cosas me han gustado Las que no, cómo las hubiese enfocado Para limpiar un poco la mente y empezar el día siguiente Pues con la energía totalmente renovada y la mente totalmente limpia Que estoy muy cansada, que estoy muy petada Directamente a la televisión Y ya ahí, ya ahí, ya empiezo a dejarme llevar Y ya me duermo Es verdad que me duermo súper rápido y súper fácil No tengo ningún tipo de problema para conciliar el sueño Y ahí ya me dejo durmiendo hasta el día siguiente Depende del día Sonará el despertador 5 de la mañana O con un poco de suerte 7 u 8 Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Mi night routine Si os ha gustado ya sabéis le dais a like No olvidéis suscribiros Y aquí arriba os dejo mi morning routine Que ya sabéis que también lo hice Dejadme en los comentarios qué os apetece Qué tipo de vídeo os apetece ver No sé, lo que queráis Que ya sabéis que siempre los leo Bueno, que yo ya me despido Nos vemos el próximo martes aquí Muchos besos y como siempre os digo Sed muy, pero que muy felices Chao